¿Quieres saber cómo sobreviví? Ese lugar me mantuvo con vida, me dio fuerza, poder. ¿Qué clase de poder? Uno que hombres como tú jamás deben poseer. No pudieron resistirse a volver. No les basta con arruinar su mundo. Ahora quieren arruinar el mío. Víctor. Si este mundo debe morir para que el mío sobreviva, casi sea. No.